Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Teresa, gracias por acompañarme un día más. Así que vamos a ver ahora qué Arcángel te está acompañando en estos momentos, qué Arcángel está junto a ti y qué mensaje tiene para ti. Mira, el Arcángel Rafael te dice, tu vida está repleta de amor y bendiciones, relaciones armoniosas con tu familia, felices para siempre. El Arcángel Rafael también nos va a acompañar en esta lectura, así que vamos a iniciar. Recordaros que todas las personas que queráis una lectura personalizada, os podéis poner en contacto conmigo. También las personas que necesitéis hacer algún trabajo de apertura de caminos, en el amor, en la salud, en el dinero, en el trabajo, tenéis un enlace en la descripción de este vídeo que os lleva directamente a hablar conmigo en mi WhatsApp, ¿vale? No tenéis que marcar ningún número de teléfono, de nada raro, solamente pinchas en el enlace y ya estás en mi WhatsApp. Vamos a ver trabajo, vamos a ver economía y después vemos tema sentimental. Bueno, vamos a ver, bueno, algunos puede que hayáis tenido algún tipo de enfrentamiento con personas del trabajo. Os vais a marchar, os marcháis de ese trabajo, os marcháis o si no tenéis trabajo, os marcháis a otro sitio. Digamos que en otro lugar es donde está tu proyección, tu avanzar, tu evolucionar, tu caminar. Tú vas a salir a otro lugar, a otro sitio diferente, te marchas. Vamos a ver, llega una comunicación, os van a comunicar algo que va a ser interesante para vosotros. Te viene la felicidad total y absoluta donde quiera que te dirijas, donde quiera que te vayas, al nuevo sitio donde te vas. Me da igual si te vas a vivir a otro país, si te vas a otra empresa, si te vas a otro trabajo. Te viene felicidad total y absoluta. Te viene una mejora económica total y absoluta. Hay un cambio radical. Totalmente, totalmente. Económicamente vas a funcionar muy bien, te vas a dar caprichos, vas a vivir con abundancia. La carta de la emperatriz, ¿qué más podemos? ¿Qué más podemos querer? Que la carta de la emperatriz, que todo es abundancia, bendiciones. Abundancia de salud, abundancia de amor, abundancia de trabajo, de dinero. Esto es lo nuevo que el universo está gestando para ti. Todo lo nuevo que llega. Es que te llega, o sea, dinero. Así, dinero. Te han salido tres cartas relacionadas con el dinero. Y la carta de la emperatriz, que también es abundancia, es tenerlo todo. Abundancia de todo, que no te va a faltar, vamos, de nada. A ver, tienes la carta del diablo. Tienes la carta del diablo y, bueno, son situaciones que vas a tener que solventar, problemas y dificultades que vas a tener que resolver. Y puede también que tengas alrededor personas que tienen una energía de envidia. Esto, y personas que están muy pegadas a ti, muy en contacto contigo diario. Esto tienes que intentar arreglarlo de la mejor manera que puedas, pero intenta estar más distanciado de estas personas. Tú sabes quién es. Esta persona te aporta una energía de baja vibración impresionante. La envidia es una energía oscura, una energía del bajo astral y contamina, contagia todo lo que tiene alrededor. Por lo tanto, si tú estás mucho tiempo con esta persona, esta persona te contamina, te contagia de esa energía de bajo astral. Y esta persona, a la misma vez, se alimenta de tu energía. Y tú te quedas como muy bajito, muy bajita de energía, te quedas sin ganas de nada, con negatividad. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Detectar siempre la persona que pueda ser envidiosa y que tengáis cerca. Intentar distanciar en la medida que podáis la relación con estas personas. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver temas sentimental, que es lo que viene en el tema sentimental. Vamos a ver. Personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Estás queriendo tomar una decisión importante. Pero no la tomas, claro. Te vas a marchar a otro sitio, a otro lugar. Vas a hacer un viaje o te trasladas a vivir a otro sitio, algo va a pasar aquí. Te llegan un montón de posibilidades. Un mundo nuevo va a estar a tu alcance, a tus pies. Mira, la carta del mundo, la carta de la muerte. Por lo tanto, tu vida va a dar un giro de 180 grados. A nivel sentimental, a nivel sentimental, ahora mismo, por lo pronto, tú no vas a tener una relación así de... Dentro de dos semanas, dentro de una. A ver, sí que te sale que tu vida cambia en todos los sentidos. Económica, laboral, cambia en todos los sentidos. Tu vida tiene un giro, un vuelco muy importante. Las cosas se van a empezar a dar. Se van a, digamos, a manifestar cosas muy buenas. Pero lo que te están diciendo ahora mismo es que tú salvas, que tú te relaciones, que socialices con otras personas, que quede con tus amigas, con tus amigos, que te apuntes a alguna actividad que te pueda producir satisfacción, alegría en hacerla. Y tienes la carta de la emperatriz. Es que, digamos, que todo lo nuevo que el universo tiene para ti se está gestando, se está preparando. En tres meses empezarás a ver los resultados. En tres meses tu vida va a dar un cambio bastante significativo a todos los niveles. Pero, desde luego, aquí hay como que tú te marchas a algún sitio, hay una salida y algo para muchos también puede ser una salida de fin de semana, una salida corta que te invita en algún sitio a compartir con alguien. También que participes de algún evento familiar, algún evento musical. Algo que te vas a relacionar con otras personas. Mira, viene este cambio, viene un cambio, viene una mudanza. Te vas a un sitio donde tú ya has estado anteriormente, donde tú ya has vivido anteriormente. ¿Vale? Y vas a estar en contacto con personas que además te apetece mucho estar. Es lo que te están diciendo las cartas. Vamos a ver temas sentimentales para las personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Bueno, vamos a ver. Aquí nos están diciendo. A ver. Para los que estáis en una relación de pareja, puede que le tengáis que poner un poquito más de chispa. Yo noto que la relación está fría por parte tuya también. La relación está un poco fría. Tú sientes como que esta persona ya no tiene el mismo comportamiento que tenía hace tiempo o al principio de la relación. Tú sientes que no tiene el mismo comportamiento contigo. Que las cosas no están igual. Tú pusiste muchas expectativas y ahora veis como que algunas expectativas pues como que no se están cumpliendo. Y tú te estás distanciando. Tú te estás enfriando. Tú estás un poco frío con tu persona de interés o con tu pareja. Es lo que a mí me sale. Que tú tienes frialdad. Aquí hay que trabajarse la relación un poquito. Hay que poner. Hay que poner de su parte. Ese es el consejo que te están dando las cartas. Comunicación. 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 Pero la relación resurge. La relación va a resurgir. Pero aquí hay un trabajo que hacer. Y esto es de los dos. Y llegaréis a la meta. Y llegaréis a buen puerto. Pero los dos tenéis que trabajar por esta relación. Y romper rutinas. Romper monotonía. Empezar a hacer planes en conjunto. Conjuntamente los dos. Mira. Hay amor por parte de los dos. Es que hay amor. Es la rabia que da. Hay amor por parte de los dos. Y aquí tienes también la carta de la suma sacerdotisa. Las cosas van a cambiar. Pero esto es cosa de dos. Esto es cosa de dos. Preocúpate de dar también tú. Preocúpate de dar. Que de recibir ya se va a encargar el universo de que recibas. Aunque las otras personas no nos den tanto. Y seamos una persona que siempre damos. No te importe. No te importe. Yo me acuerdo que mi madre siempre decía. Siempre me decía. Me decía Tere. Tere. No te. Tú. O sea. Da. O sea. Tú da todo lo que puedas. Hace el bien a todo el mundo. No te importe a quién. Hace el bien a todo el mundo. Que esa persona no te lo agradece. Te tiene que dar igual. ¿Qué importa que esa persona no te lo agradezca? Si el que te lo va a agradecer y te lo va a devolver es el de arriba. Siempre decía ella esas palabras. Y es cierto. Es cierto. Es totalmente cierto. Por eso la verdad que mi madre recibió tantas bendiciones. Tantas, 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 tantas cosas buenas siempre vivió. Y es que siempre daba. Aunque ella no tuviese, siempre daba. Qué ejemplo dejó a sus hijos. Impresionante. Bueno, pues aquí hay que trabajar. Es el consejo. Porque amor, hay amor. Aparte de que la canja Rafael nos estaba diciendo que tu vida está repleta de amor. Pero a veces es responsabilidad nuestra mantener también ese amor a flote. Que no decaiga. Fuera rutinas. Fuera monotonía. Y a ponerse las pilas. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura. Te invito también a que te suscribas para que así me puedas ayudar a mí también. Y te deseo un día llenito de bendiciones. Y te dejo toda mi paz.